saludos señores vean aquí el monoriel de santiago miren 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 aquí que están construyendo monoriel o sea eso eso viene de cienfuegos en esta línea de pilotes vienen de cienfuegos el monoriel pasará por ahí cruzar de aquel lado y llegará allá arriba a la a las carreras entonces aquí tenemos monoriel que lo hicieron nuevo también ese que está esto es santiago de los caballeros la ciudad corazón del país una de las ciudades más bonitas que tiene la república dominicana santiago la ciudad más organizada del país más organizada hasta que la misma capital el mismo santo domingo capital de la república dominicana miren miren qué hermosura miren qué hermosura en torno al vídeo que yo le lancé ahorita diciéndole qué qué iba el vídeo que yo le dije que iba a cambiar el nombre del canal todavía estamos aquí viendo a veces su comentario cuál es el canal que más le pega a ese vídeo